Música Hola, ya estamos en la cocina Y aquí estoy con mi mamá Y ahora es al revés Y aquí tenemos todos los ingredientes No lo vamos a enseñar porque ya lo enseñamos en otros videos Y todos son gluten free Muy bien, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar? Galletas Ya va a ser aquí Thanksgiving El día de acción de gracias Y a nosotros nos gusta Gracias a una amiga seguimos ahora una tradición de hacer galletitas Y regalarles a nuestros vecinos por el día de acción de gracias El primer ingrediente es el aceite de coco Y esto es algo que pueden hacer con su batidora Pero a mí me gusta ensuciarme las manos Ya se los he dicho Así que voy a hacerlo con mis manos Y a mí también A ti también te gusta ensuciarte las manos Es una tradición de los mexicanos Será porque no tenemos batidora Y preferimos hacer las cosas a mano Nosotros estamos utilizando aceite de coco Porque es más saludable Pero yo siempre lo uso como sustituto de la mantequilla Así que pueden usar mantequilla Si no tienen aceite de coco Ok, ahora vamos a poner la azúcar adentro ¿Y cuánto vamos a poner? Son 3 cuartos de taza de azúcar Y era media taza de aceite de coco Pero eso siempre lo anotamos ahí Y vamos a revolverlo bien Hasta que el aceite esté bien mezclado con el azúcar ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer primero Silvana antes de empezar? Lavarnos bien las manos con jabón Muy bien, lavarnos muy bien las manos Porque miren, nos gusta ensuciarnos Nos la lavamos para ensuciarnos, ¿verdad? Sí Ok, ahora vamos a poner 2 huevos en la receta Perfecto Alguien me estaba preguntando en mi grupo de Facebook De galletas navideñas Por eso tuvimos la idea de hacer esto Y a Silvana le gusta mucho Las hicimos con su amiga Fiona Hola Fiona, yo sé que nos ves Saluda a tu amiga Fiona Hola Fiona Te vamos a llevar galletitas, ¿eh? Pero para Thanksgiving Ahora vamos a agregar vainilla Lo vamos a llenar todo Sí Ahora sigue polvo para orinar Harina de almendras Y vamos a poner 3 tazas Y esta receta también la he hecho con harina de avena Pero he estado tratando de hacer más cosas con harina de almendras Ahora que empecé a utilizarla Gracias a mis amigos argentinos que no pueden comer avena Pues empecé a utilizar más esta harina y me gustó mucho Así que si prefieren ustedes, si no consiguen avena sin gluten Pueden usar harina de almendras O pueden utilizar alguna otra Solamente que van a tener que variar Pues la cantidad de grasa O el huevo que utilicen Dependiendo del tipo de harina ¿Qué estás haciendo? No, sí, van a lo menos ¿Te gustó? Sí Sí Y lo que sigue es agregar fécula de maíz Porque la textura de esta harina es muy grasosa y pegajosa Ok, aquí voy a poner una Ahora vamos a poner una más, pero poco a poquito Sí, dependiendo de qué tanto necesite Ok, ya terminamos acá Ahora vamos a hacer una tortilla muy grande con esta masa Muy bien Y vamos a utilizar este papel encerado Para que no se nos pegue la masa en nuestro mármol Voy a empezar formando con la mitad de la masa Una bola para extenderla Y yo mientras te ofrezco Ah, sí, perfecto Tú haces una Yo voy a hacer una, Silvana va a hacer otra Ya te la vas a dar manos, ¿verdad? Sí Ok, haz una bolita muy bien Silvana, te voy a mostrar cómo se hace, ¿ok? Porque después tú cuando yo esté viejita me vas a hacer galletas a mí Tiene que quedar como un centímetro de gruesa Muy bien, Silvana Así quedaron las mías más chiquitas de mi mamá Ahora lo que sigue es poner las figuras Y esta es la más difícil Yo voy a hacer esta campana Se empieza por la orilla para que te quepan más Y acá tenemos lista la bandeja donde las vamos a poner Porque se pegan y hay que separarlas y ya ponerlas ahí Así quedó ¿Cómo quedó la tuya, Silvana? Muy bien Ok, ahora tú vas a separarla y ponerla acá, sí Y tiene un hoyo para que sea más fácil Muy bien Ok Se le quebró un cuerno, Silvana Pero vamos a pegárselo A ver si se lo podemos pegar Esta blanca se ve muy bonita Y estas chiquitas tienen esto Cuando lo sacas lo puedes presar y se sale ¡Guau! Muy fácil así, ¿verdad? Sí ¿A poco no les gusta cocinar así con sus hijos? Que vayan aprendiendo Que se vuelvan unos expertos en la cocina Así salió este Muy bien Aquí voy a hacer una chiquito porque quedó un espacio chiquito A ver, ¿cabe la estrella? Esta estrella No son las estrellas Ya están listas para poner en el horno Y cuando termine vamos a decorarlas Ok, regresamos Quedaron listas nuestras galletas Vamos a esperar que enfríen un poquito para decorarlas Y les vamos a mostrar cómo vamos a hacer el endulzado que va encima Así que eso es lo que sigue ¿Puedo probar una así? Sí, claro Sí, están muy buenas Sí, hasta así son las salen ricas, ¿verdad? No necesitan, pero hay que decorarlas Aquí tenemos azúcar de glas Que es la que se usa para el betún en algunos pasteles Aquí tenemos miel de maple Y nos vamos a poner, ¿me ayudas? Sí, sigue la leche También vamos a agregar un poco de leche de almendras ¿Pero por qué no se pegó? Hay que revolverlo con esta Listo, ya quedó Ok, listo Vamos allá a decorar Y lo que vamos a hacer es poner un poco de esta mezcla de dulce Y este es mi más favorito ¿Quieres poner tú una semana? Sí Y vamos a decorar una figura Mostrarles cómo vamos a hacer cada figura Y al final vamos a mostrar cómo quedaron todas Las trichas son un poco de sal I'm going to get rid of this one Ya tenemos listos las galletas Espero les gusten a nuestros amigos Este es nuestro primer plato Pero tenemos más aquí Es todo por hoy Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Denle like Comenten Si tienen preguntas, por favor, no olviden en comentar Mmmmm La verdad yo no sé por qué la gente se queja De que hay que dejarle el pan o la harina Porque estas galletas sin gluten están deliciosas Tienen mucho azúcar Es lo único malo de esta época Que se come mucho dulce Limítense así que coman un poco nada más De hecho miré un video de un doctor colombiano Que sugiere que los dulces Los postres Los coman una vez a la semana Que toda la semana no coman nada de dulce Pero el fin de semana Desen el lujo de comerse algo rico Para que no lo extrañen Y no están locos en el trabajo Adiós 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 Para mantener ese cuerpo bello Mamita verás Good and free Dairy free Vegan Y todas las semillas niemand necesitan No está locos en el amor Este vent ha vuelto Por lo individuo Pensando Pero no está locos Cuid y Su Po ¿Qui